La Letonia La Letonia La Letonia La Letonia La Letonia La Letonia Calles que yo conocí La guerra de los mintillas Caledonia la vivió Juan Chapalí Calles que yo conocí Tremendo pecado caliente Con domplico mía, mi gente Juan Chapalí Calles que yo conocí Juan Chapalí, calles que yo conocí Ay, Juan Chapalí, ay, yo quisiera ya morir Juan Chapalí, calles que yo conocí La tropicana rumbeaba y que poco pelo ya cerraba Juan Chapalí, calles que yo conocí Juan Chapalí, calles que yo conocí Juan Chapalí, calles que yo conocí Juan Chapalí, ¿sabes que yo conocí? theift de mi Juan問題 La letonia ¡Gracias!